Música Me gusta, me gusta esta sintonía, me gusta, me gusta mucho, tengo que reconocerlo. Música Sí. Hemos visto, yo diría que ocho países diferentes. Sí. Sí. Sí, sí, exactamente. Madre mía lo que hemos vivido con esto. Uy, si un día habláramos. Bueno, algún día tocará también hablar de esos viajes. Sí, sí, algún día tocará. Esa es la esencia de esta sección, ¿no? Que es que hemos de estar dispuestos y súper abiertos a que nos pase absolutamente de todo en un viaje. Efectivamente. Porque nunca sabemos por dónde va a saltar la liebre. Efectivamente. Y por eso me gusta que estés aquí, porque tú que eres un tío experimentado y viajado y curtido, pues claro, nos puedes dar esos detallitos que son los que nos gustan. Muy bien. Y ya callo porque hablo demasiado yo. No, no. La sección no es mía, es tuya. Adelante esto. A mí me oyen todos los días. El único enemigo que tenemos es el tiempo, pero por lo demás podemos estar aquí. Bueno, Cifra, ¿dónde nos llevas hoy de viaje? Bueno, pues hoy comentábamos la semana pasada que nos íbamos a ir a Polonia. Sí. Y nos quedaremos hoy en la antigua capital de Polonia, es decir, en Cracovia. Hoy viajaremos a Cracovia, que es una ciudad bellísima, que es una ciudad que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que recomiendo la visita combinada junto con otras que ya comentamos. Pero que, bueno, por tener tantas cosas, Cracovia, y como decíamos también por el tiempo, nos detendremos y caminaremos tranquilamente por sus calles y sus barrios. Esto es Frédéric Chopin. Chopin. Chopin para nosotros. Pincho al revés. Era un tío muy pincho. Y este es el nocturno número uno, que es el que más me gusta. Todo al mundo le gusta más el número dos. Y yo, como soy friki, pues me gusta más el número uno y digo, pues pongo el uno y ya está. Y por llevar al contrario. Claro, por llevar al contrario. Es imposible resumir todo lo que sería la densa historia de esta ciudad. Por eso he querido destacar dos aspectos. Uno, digamos, que habla de su carácter. Cuando nos trasladamos ya a la época de Napoleón y del Congreso de Viena. Y mientras austríacos, prusianos y rusos se estaban dividiendo Polonia, exactamente, entre ellos, un chiste de época. Sí, sí. Pues bueno, Cracovia consiguió constituirse como ciudad libre. Y comprendió un pequeño territorio que se promulgó como república independiente. Entonces yo creo que habla bastante de lo que es el carácter de esta ciudad. Y el segundo momento histórico, porque tiene mucha relación con lo que vemos en Cracovia, es todo lo que tiene que ver con el gueto judío, con la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues todo lo que está en relación con los barrios judíos. Sobre todo Potgorse, que sería el menos conocido. Casimiers, que es el que se conserva hoy en día en mejor estado. Y que es muy conocido a nivel internacional porque es en este barrio donde se grabó las escenas, donde se grabaron las escenas de la película La Lista de Sintre. Yo me gusta destacarlo, luego veremos un poco, pasemos a la parte de qué es lo que hay que ver, pero realmente hay una cosa que sí que recomiendo que es pasear por el barrio de Casimiers. Del antiguo gueto no queda prácticamente nada, pero sí de este barrio de Casimiers, donde aparte de todas las sinagogas, museos, etcétera, que podemos ver, se ha convertido un poco en el sitio de afluencia de artistas, de bares, de bohemia, un poco de restaurantes también. Y la verdad es que es un sitio muy agradable. Y aparte, pues bueno, pues a la gente que le guste, pues ahí es donde se encuentra la famosísima fábrica de Óscar Slinder. ¿Qué fabricaban? Fabricaban armamento. Armamento, sí, sí. O sea, que caramelos no. La historia no, no, no. En aquella época era eso, era a través de todo lo que es la industria del hierro y tal. La verdad es que la historia es la historia más conocida, pero hubo otros Óscar Slinders en la historia, afortunadamente. Incluso alguno español. Incluso alguno español, efectivamente, ahora me venía a la memoria. Pero bueno, la verdad es que es una de las cosas que en Cracovia vas a respirar durante todo el viaje. Sí que es verdad, bueno, luego Cracovia fue liberada por las tropas soviéticas, no la abandonaron hasta la caída de la URSS. Sí que hay que decir que aunque Cracovia no es la capital actual, que es Varsovia, Cracovia sí que se ha conservado, se ha conservado muy bien todo lo que es su patrimonio arquitectónico. Sí. Porque no fue bombardeado. Sin embargo, Varsovia sí que fue prácticamente destruida en su totalidad. Bueno, esto de otra película, hacemos muchas referencias del cine, de otra película es El pianista, evidentemente, que habla del gueto de Varsovia. Y ahí, bueno, pues hay escenas en las que se puede ver cómo quedó lo que es la capital de Polonia. Por eso, de alguna manera, siempre que hablamos de turismo, a la gente, digamos, es Cracovia la elegida en primer lugar. De hecho, Roman Polanski vivió en primera persona el gueto de Cracovia y se escapó. Se escapó, tenía seis años o una cosa por el estilo y recibió un tiro en la cabeza. Sí. Bueno, en este sentido hay una plaza, ahora que hablas de Polanski, hay una plaza en Cracovia. Polanski todo junto, no Polanski. No, no, no. Y ahí tiene unas sillas, que son las que están en esto, donde es un homenaje precisamente a lo que fue el tema del exterminio, ¿no? De los judíos, de... Entonces, bueno, hay muchas referencias también en ese sentido, ¿no? Esto que escuchamos es Abel Korzeniewski, otro compositor polaco. Este es actual. Este hace bandas sonoras. Esta es de una película lamentable, dirigida por Madonna y escrita por Madonna, pero la banda sonora es espléndida. Es lo único bueno de la película, de hecho. Bueno, con este vals que estamos oyendo de fondo es para alejarnos un poco de aquella gran catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en esos guetos judíos. ¿Qué podemos ver en la Cracovia actual? Porque es una ciudad que tiene un atractivo turístico indudable. Sí, muchísimo. Ahí, bueno, digamos, todo el que viaje a Cracovia, desde luego, empezará la visita por lo que es la ciudad antigua, el Staremiasto. Allí nos encontraremos con la Barbacana, que es una de las fortificaciones medievales que hay más importantes en Europa. La puerta de Florian, la puerta de Florianska, y a partir de ahí una calle comercial como es esta, que desemboca en la Plaza Mayor, que tiene 40.000 metros cuadrados. Es la plaza medieval más grande de Europa, que ha sido testigo de numerosos acontecimientos, ceremonias, ejecuciones, bueno, incluso llegó a adoptar el nombre de Adolf Hitler Platz durante la ocupación nazi. Bueno, la más grande de toda Europa no es esta, es la plaza medieval más grande, ¿no? La plaza medieval más grande, sí, sí, sí. La más grande de toda Europa hemos estado tú y yo. Sí, 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 sí. El Salón de Europa, ¿verdad? El Salón de Europa, que llamaba Napoleón. ¿Qué encontramos en Staremiasto? Bueno, es una plaza enorme y ahí tienes lo que es la lonja de paños, una especie como de centro comercial donde puedes comprar todas aquellas cosas que después vas a llevarte seguro a casa. No es un centro comercial, digamos, moderno, es un centro comercial, digamos, de tenderetes, de souvenirs, de artesanía popular, etc. Junto a él está la Basílica de Santa María, que es, bueno, es una catedral, una basílica imponente. De ahí un poco la gente, verás, siempre hay muchos grupos de turistas que están esperando a una hora determinada oír el sonido de trompeta que se produce todos los días, es el sonido interrumpido porque cuenta la leyenda o cuenta la historia que el trompetista que estaba intentando alertar de la invasión de los tártaros en la ciudad fue alcanzado por una flecha que alcanzó el cuello y, por lo tanto, la melodía quedó interrumpida. Entonces, el Heknat Mariaki, que es este toque de trompeta, bueno, es muy conocido y digamos que sobre ciertas horas, pues muchos grupos de gente se arremolina alrededor de la Basílica para escucharlo. ¿Era este? No. ¿No era este? No era este. No era esta la leyenda de la balada triste de la trompeta, no era esto, ¿no? Pues mira que ha visto, no sé, me parece un momento trágico, ¿eh? Sí, sí, parece que pueda acabar en cualquier momento. Sí, ha saeteado, ha saeteado, ¿eh? Y junto ahí tenemos también la torre del antiguo ayuntamiento, es un sitio espectacular también para tomarte una cerveza, una buena cerveza en algunas de las terrazas y también tiene algunas esculturas de un escultor que a mí me encanta, que es Igor Mitoray, que yo descubrí allí y que después ha tenido alguna, bueno, tiene muchas obras, incluso en España y hace no mucho, no recuerdo, hace un par de años o así, tuvo en todo lo que es el Paseo del Prado una obra recopilatoria un poco de todas sus creaciones, que la verdad es que es un escultor que me gusta muchísimo. Bien, este es el Estademiasto, un poco lo que es la parte central del casco antiguo y el otro gran punto de interés es el castillo de Babel, en la colina de Babel. Si alguien ha estado, si habéis estado en Praga o si alguno de los que han escuchado ha estado en Praga, es muy similar en cuanto a estructura a lo que sería Praga con el castillo que está en la colina. Aquí tenemos, bueno, lo que es la Catedral de Babel, que es símbolo de la historia de la nación polaca, el Museo Catedralicio, la Cueva del Dragón, el dragón, bueno, es otra de las leyendas de Cracovia, el dragón que se dedicaba a devorar a los ciudadanos hasta que, bueno, pues un zapatero rellenó con azufre la piel de un cordero, se lo dio al dragón, el dragón fue al vístula a beber y evidentemente pues se ahogó, ¿no? Hemos escuchado estas mismas historias, hemos escuchado en varias versiones con lobos, dragones... Agua y azufre, no... No es buena combinación, ¿eh? Pues ahí está, y bueno, pues está el dragón, está el Palacio Real, y como curiosidad está que ahí se sitúan, la religión hindú, sitúa ahí uno de los siete chakras de esta religión. Sitúan en Israel, en Roma, en India, en el Defos, en la Meca y otro en Babel, por lo cual a veces, no es muy conocido, pero a veces sí que ves gente que se está ahí sacudiendo un poco la ropa y tal, y dices, bueno, pues están haciendo, pues conocen de la existencia de este punto de chacra. No es que tengan pulgas. Que sitúan ahí, y claro, si no lo conoces, pues dices, bueno, este tío, ¿qué está haciendo, no? No es que tengan pulgas o se estén buscando la cartera, ¿no? Es que se están ahí sacudiendo el chacra, ¿no? La verdad es que es una curiosidad. Y bueno, ya hemos comentado también el barrio judío de Casimiers, y de las otras cosas que hay que ver, pues yo destacaría, bueno, en primer lugar hay un parque enorme, el parque Planti, es el pulmón verde de la ciudad, también siempre con mucha gente, hay que acercarse al río Vístula, hay que ver los monumentos que tiene también a su alrededor, y que decoran un poco lo que es el fluir del río sobre la ciudad, y yo me quedo con dos cositas más. Sí. Mira, me quedo con el Colegium Mayus, el Colegium Mayus es el edificio universitario más antiguo de Polonia, y me quedo con ello porque allí estudió y desarrolló mucha parte de su carrera Nicolás Copérnico. Hombre. El astrónomo, y bueno, la verdad es que es un sitio magnífico porque tiene una colección de, bueno, de enseres de todo tipo, la Universidad Jagiellónica que está allí, y al que le guste, además es un edificio gótico, a mí el gótico me gusta mucho, y bueno, pues es una de las visitas yo creo que bonitas también que se pueden hacer en Cracovia. Y después, el museo, no lo sé pronunciar, pero sería algo así como Skartoritsky, ¿vale? En este museo, la obra más importante es La dama del armiño, de Leonardo da Vinci, que estuvo hace poco también en Madrid. ¿Leonardo da Vinci o la dama del armiño? La dama del armiño. No, pensaba que no hiciera una gira. Y el que no pudo verlo, bueno, pues siempre puede tener, siempre puede volver o ir a Cracovia a visitar esta obra, ¿no? Que tampoco sabe si era un armiño, pero dicen que no saben si era una comadreja, un hurón, no sé, bueno, llamaron así la dama del armiño. Aparece, por cierto, también en la película The Monument, también la de George Clooney, también aparece este cuadro. Bien, a partir de aquí, esto sería un poquito lo que se ve. Es un sitio que ofrece una gastronomía muy varela. De hecho, Polonia es uno de mis sitios favoritos. Toda la Europa del Este es porque se adecua muy bien a mi manera de comer y, bueno, a mis gustos, ¿no? A mi manera de comer, sino a mis gustos en gastronomía. La otra manera de comer es como la de todo. La otra manera de comer es por la boca. Cuando estoy en los países del Este es especialmente devoradora. Y las sopas, las sopas del Este. Ahora iremos con ellas. Decir que dejamos para otra ocasión, pero son otras dos visitas que se suelen hacer cuando vas a Cracovia, que es ir al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y visitar también las cercanas minas de sal de Bielica. Pero lo dejaremos para otra ocasión porque el sur de Polonia lo conozco bastante bien. Hay bastantes cosas y podemos combinarlo con otra visita. Si vas allá, déjame que te haga una pregunta. Si tú vas allá y tienes que traer algo a la familia, así como la semana pasada traíamos esas, no me saldrá, las berenjenas adobadas, que son buenísimas, que yo me como hasta el rabo. Hay que comérselo, sí. Aquí, ¿qué podemos traer? ¿Qué es lo típico? Aquí, bueno, lo que vas a encontrar en todos los sitios es el tema del ámbar. El ámbar, el ámbar, la cerveza como la de aquí. La cerveza también, pero en este caso el ámbar, que lo tienes en todo lo que es colería, etcétera, ¿vale? Pendientes, colgantes. Que si tienes un poquito de suerte, te encuentras con un mosquito dentro y el ADN de un diplodocus y te montas ahí en una feria. Es de las cosas que también pensé en Parque Jurásico, a ver si en alguna de estas me encuentro, ¿no? Bueno, pues el ámbar, desde luego, la vodka, el vodka, que es una, Polonia es uno de los mayores productores de vodka del mundo. Y luego todos los que son productos de madera. Yo, por ejemplo, me traje un ajedrez, ¿vale? Un ajedrez chiquitín, de madera, tallado, muy bonito. Y básicamente en esas tres cosas es lo que te podrás traer. También cristal, por supuesto, pero bueno, casi diríamos que el ámbar es lo más conocido, lo que te vas a encontrar en todos los sitios. La pregunta del millón, para saber si es un país civilizado o no. ¿Tienen fantashokata? Ah, cuando estuve no sabía de su existencia. Por lo tanto, tendré que volver. Sí. Tendré que volver a ver si hay fantashokata. Pues es que, la prueba sin ecuando... La junta de la fantashokata se inició contigo. Sí, sí, sí. Un país que no tenga fantashokata es un país por civilizar todavía. Bueno, tienen cerveza muy rica, hay que decirlo. Cerveza muy rica y cerveza con muy alta graduación. También lo aviso. De generar para arriba. La verdad es que no conocen muy bien lo que es una caña pequeña. Lo que entendríamos aquí en Aminito es, bueno, si tomas una buena cerveza de estas y la verdad es que, bueno, suele hacer frío allí. Sí, sí. Entonces, comidas hipercalóricas y bebidas de alta graduación. De hecho, lo que encuentras en todos los sitios de los carritos y tal son los pretzels. Esto de pan, que además son salados, algunos con sésamo, con mucha sal y tal, con lo cual también te ayuda a... Hombre, si tienen minas de sal hay que darle salida a todo aquí. En la cerveza, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que vas a ver a todo el mundo. Los carritos de pretzels y la cerveza van a estar en todos los sitios. Y junto a ellos, bueno, las sopas, que siempre hablamos de las sopas. Aquí es donde probé la primera sopa en recipiente de pan. Para mí fue un momento que ya no ha tenido, ya, digamos, para ya en todos los países que he visitado de la órbita, digamos, de la Europa del Este, siempre he intentado fijarme si en algún sitio ofrecían estas sopas, estas sopas de pan, que realmente son impresionantes. De la manera que las preparan y con todas las variedades posibles. Cuando hablemos de Rumanía, cuando hablemos de Eslovenia, lo comentaremos, pero vamos, aquí fue la primera vez que las probé y la verdad es que lo llaman zurek, como sopa. Pero más, 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 más importante que todo esto, como plato nacional, son los pierogis. Los pierogis que son como unas empanadillas rellenas, rellenas de setas, de chucrut, de carne, de patatas, de queso, de requesón, dulces, saladas, es decir, es una maravilla. Y a mí que me gustan tanto hervidas como fritas, como tal, además es un plato muy económico y, bueno, te pides un plato de estos de, pero es una cerveza y has comido y has cenado, porque la verdad es que son, como decíamos, pues platos muy, muy calóricos. Y junto a esto, como decíamos antes, pues bueno, todo lo que son los estofados de chucrut con carne, con carne, que decíamos, el vigos que llaman allí, con esa col fermentada, el chucrut, con a veces nata, en fin, estamos hablando de platos, bueno, si vas a viajar en invierno, pues mejor que en verano para probarlos, ¿no? Pero la verdad es que es una gastronomía... No es apto para operación bikini. Que me encanta, sí, sí, la verdad es que es una pasada. Bueno, también la verdad es que cuando vas de viaje andas más. Sí. Que más, más calorías. Y más contigo. Y más conmigo, sabía que ibas a hacer ese comentario. No para este hombre. Sí, sí. Bueno, pues esa sería un poco la visita a Cracovia. Muy bien. Yo sí que me gustaría finalizar, encontré buscando un poco información adicional, en un blog que se llama Meridiana 180, había un parrafito que decía que es una ciudad, Cracovia es una ciudad que logra que tengamos sensaciones encontradas, un poco por lo que estaba diciendo, ¿no? Y que acababa el blog diciendo que Cracovia es una ciudad que no guarda rencor, pero que tampoco olvida el dolor, ¿no? Creo que es un sitio donde va a estar presente la primera parte de la sección en la que hablábamos, un poco de todo lo que es el tema del gueto, de los judíos, etc. Y por lo tanto es algo que se va a quedar allí. Y como lo vamos a completar con la visita a Auschwitz, desde luego es una visita que nos va a marcar en muchos aspectos. Bueno, sí, Froy, yo también podría decir más o menos lo mismo, ¿no? No te guardo rencor, pero tampoco olvido el dolor. Quiero decir que la semana que viene te espero aquí de nuevo. Volveremos la semana que viene. ¿Dónde nos propones ir? ¿Lo tienes claro? Pues sí, estaba pensando que quizá nos vamos a ir a Asia, pero no a la Asia que todos pensamos, sino a Jerusalén. ¡Ostras! Sí, porque Israel cabe decir que forma parte del continente asiático. Sí, claro, Turquía también. Bueno, pues la verdad es que... Como decías, pronceda, ¿no? Asia a un lado, al otro Europa y allá su frente a Estambul. Ajá, pues en este caso yo creo que sí, creo que nos vamos a atrever con Jerusalén. Y cuando digo atrever es porque me da cada vez más miedo esta sección por el tema del tiempo y por las muchas cosas que hay que comentar de estos sitios. Jerusalén no es una ciudad, son cuatro barrios en una, más todos los alrededores. Así que, bueno, intentaremos condensarlo y resumirlo. Una visita fantástica. Pues nada, nos vemos la semana que viene en ese caldo maje de Jerusalén que nos vas a hacer. Jerusalén concentrado. Y si no, pues podemos hacer una segunda parte, no te acongojes. Gracias, Cifro. Muy bien, gracias. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!